Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Diamante Brillante Seguimos donde lo dejamos en la Liga Pokémon Vamos, ya vencimos a los 4, vamos contra la campeona Vamos contra Cintia Vamos todo con el todo, no he guardado Ni una sola vez, ¿de acuerdo? Si me matan, no puedo reiniciar Tengo que empezar la Liga Pokémon desde cero La música es épica, ¿eh? Esta pieza de piano Maravillosa Dice, ¿qué tal todo? Gracias por lo del Monte Corona, te estoy muy agradecida Tus Pokémon y tú habéis superado juntos todos los obstáculos por difíciles que fuera Así, pues, también has superado tus debilidades Puedo sentir toda la fuerza que has adquirido Pero basta de echarla, se de sobra porque estás aquí Vienes a por mi título ¡Me lo quieres quitar! En calidad de campeona de la Liga Pokémon, acepto tu desafío Menos mal que aquí estaba el tipo Hada Que debería haber cogido un tipo Hada, creo yo, ¿eh? Por cierto, Pokémasters 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4 ¿Se escucha bien la música? Le voy a poner un poco de... ¿Se escucha la música muy alto y a mí es muy bajo o cómo va? Presiones Una punta de la vida Bueno, no sé por qué ha sido Grimmie Un sombrío Ah, vale, se escucha bien Gracias, amigo o amiga Algo... Venga, terremoto Lo más fuerte Y que lo debilite Tío, vale Vale Ah, sí Vale, se ha comido una valla Que hace que... Vale, vale Ojo, ojo Eso es muy bueno, ¿vale? Eso es muy bueno Eso es muy bueno ¿Por qué no se cura, vale? Eso es muy bueno ¿Por qué no se cura, vale? Tío, empezar con espíritu es lo peor Porque como tiene presión Le va quitando 2 pp Por cada ataque que le haces Luxray al 62 y torterra al 71 Aquí hay que estar a tope Hostia, le he dejado la arena fina al matcha Putala Campeona masagra Milotic No, no Seguir luchando ¿No? Entiendo que sigue luchando Pero claro Se me va a hacer un rayo hielo ¿No? Rayo hielo, efectivamente Y podía saberlo Si iba a aguantar Vale Hostia Esto es competitivo, eh A mi no me toco los huevos Que esto es competitivo, eh A mi no me toco los huevos Que esto es competitivo Mano, tío Agallas O sea No, Agallas no No Ojo Menos mal que no tiene Bueno, la habilidad competitiva Escaldar, chaval Está rota Está rotísima Y quemada Un poco Y quemada Para que no pueda ser paralizada ¿Qué boleto cambio? ¿Y qué hago, tío? Me va a hacer un escaldar ¿Verdad? Es chispa, tío Ojo Lo retiras del combate ¿Por qué? ¿A quién salgas? Un gastrodon, ¿no? Hostia Puta Que esto es competitivo, tío Esto es puto competitivo Tío No me jodas Que esto es competitivo Esto es competitivo, eh Esto es muy difícil A ver Un raquillero Esto No Esto Tiene Papier Puño dinámico Voy a sacar a Marchan ¿Vale? Que voy a curar al Alto Terra De remoto, ¿no? De remoto Mira Creo que aguanto dos Necesito tres turnos ¿Vale? Un revivir Para torterra Curar a torterra Tumba roca Me quiere bajar la velocidad Pero eso no es muy efectivo Bueno Si le bajo yo la velocidad A él Y antes Punta pie Punta pie Punta pie Punta pie Ah mira Yo sigo siendo más rápido ¿Vale? Vamos a intentar quitarle Un poco de daño No me haces caldar Lo que estoy haciendo Es dejarlo A punto de muerte Es decir Y darle vida Ojo Tiene Tiene restos Tío Desarme Se va a tomar por culo Desarme Desarme Espero que no tenga Viscosidad Te reboto Te reboto Aguanta No 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 aguanta No aguanto Bueno Le hemos bajado Le hemos bajado La velocidad Sería daño por cuatro Sería daño por cuatro Vale Ahora sabemos que se viene Milotic ¿No? Ha cambiado No Esperiento está fuera ¿Verdad? Va a sacar a Milotic Algo que Vale No sé Tío Es que tiene rayo Hielo Tío Es que tiene rayo Hielo Vale Ya no tiene a Gastrodo Me interesa saber Cuántos pocos le quedan ¿Vale? Vale Es que tiene a Gaias Igualmente Tío A ver Vale Le quedan Cuatro Pokémon ¿No? Entiendo Le queda el Miotti Chispa Es que no puedo escaldar Bueno Sí Escaldar Vale La quemadura Es buena ¿De acuerdo? A ver No Bolsa Tú dura 120 Ojo Que Ya no tiene quemaduras Ojo Ya no tiene quemaduras Onda Trueno Tío Esto es un Onda Trueno ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la vida Me dio tanto? Es que Esto Es chispa Chispa Es chispa Todo el rato Escaldar Y chispa Él me quiere quemar Es que me quita una barbaridad Es que me quita muchísimo Yo creo que La quemadura Es buena A ver Su Pokémon más fuerte Es Ahora me hace otro escaldar ¿No? No me debería De Matar A menos que me quema Ahora Ala 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 Vale Hostia Ahora le quito menos vida A ver Yo me curo Yo me curo De todo Y él Que ya ¿Y ella qué hace? Escaldar Espérate No me he quemado De las quemaduras ¿Eh? cura ¿Ah cura y restora? Ah cura y restora Ah pues Entonces era mejor Era mejor un restaurador de todos. Que me lo mate, ¿vale? ¿Cómo voy a ganar a esto? ¿Cómo voy a ganar a esto, tío? Mira, tío, que... No, no, ostia, esto no lo voy a ganar en la vida, eh. Necesito restaurar, restaurar a todos, ostia, ya van a tener las cuestiones máximas, eh. No puedo, ha usado un rayo de hielo, ¿no? ¿Y si le bajo la defensa y ya está? ¿Y si voy full triturar e intentar bajarle lo que viene siendo la defensa? Triturar, triturar, triturar. Con uno triturar, tío, con uno me vale. Con que le bajes un poquito la defensa, tío. Ala, mira, 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 ahí está. Vale, ya Luxray se va a la tumba. Vale, le hemos bajado la defensa. Vale, ahora. Todos débiles a rayo hielo. Este, este, este también. Lucario podría aguantar. ¿Qué tiene? Recuperación. Escaldar. Rayo hielo. Voy a meterte en tierra. A ver. A la entrenadora. Es que no sé meterle, tío. Es que no sé meterle, tío. Yo qué sé. Rayo hielo. No lo mates. Es que no, es que no, tío. Por favor. Es que no aguanta. La banda Focus es lo que le debe tener. Con el Lucario. A ver. Madre mía, vaya puto asco. Espera, Oral, tío. ¿Qué te hago? Escaldar. ¿Qué? Me tiene que quemar, no? Mir, 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 el... Ostia. Está roto. Está roto el Milotic, tío. El Milotic está roto, vale. Y está al 63. Oh, joder. Ay mi, está rotísimo el... el Milotic, tío. Escaldar, sí, voy a escaldar. Y además aguanta. Aquí. Madre mía. Ah, mira, relleno. Vale, ojo, ojo, eso es bueno. Lleva... ¡Hombre Jorge LV370! Estamos jodidos. Madre mía, estamos jodidos. Feliz año nuevo, tío. Feliz año nuevo. Estamos... estoy jodido, ¿vale? Estoy muy jodido. Yo estoy muy jodido. Madre mía. Estamos muy jodidos, ¿vale? Estamos jodidos. No, tío, relleno. Mierda puta, tío. Eso es por... eso es... eso es... eso es... eso es creativo, ¿no? Bueno, pues yo cambio. No sé ni por qué, ni por quién cambiarlo, ¿vale? Es que no, tío. Es que no, tío. Es que no. ¿Y qué? ¿Ataque rápido de Star Actors? Es que no sé, tío. Es que me hace un rayo de hilo y me destruye. Es que le bajo la verdad que sí, pero... es este. Vale, quemadura, muy bien. A ver. A bocajarro, tío, ¿no? Esto es 120... esto es... esto es más, ¿vale? Por favor, hago... Oh, soy más rápido, gracias. Mátalo, tío, mátalo. Oh. Y queda el Garchon, ¿vale? Que queda Garchon. Que queda Lucario. Eh... Gastrodon. Togekish. Roseray. Ah, sabe. ¿Vale? Roseray, mira. Roseray, ¿vale? Aquí no... Aquí... me le voy a meter un golpeero, ¿vale? Y es más rápido. Y es más rápido. Alala, alala. Que me destruye, ¿vale? Si... Me dejo con pocas, ¿vale? El Star Actors va bien. Oh, gracias, crítico, ¿vale? Punto tóxico. ¿Qué me cuentas? Cerdo de mierda, tío. Cerdo de mierda, tío. Me voy a terminar en los juegos sufriendo. Hostia, pues menos mal que... ¡Oh! Y se queda el envenenamiento. ¡Gracias! Gra... Espérate. He visto un Lucario por ahí. He visto un Lucario... Luxray. Para curar a Torterra. Luxray para... Para revivir a Torterra, ¿no? Entiendo. Y claro, porque... A ver, Lucario puede ser físico. ¿Vale? Puede ser físico. ¿Vale? Pero esta mierda puede tener puño y hielo. Esta mierda puede tener puño y hielo. A ver. Me voy a jugar a un... A un chispa. Espera, oral. Vale. Menos mal que no soy sin esto, eh. Vale. Vale. A Torterra, ¿vale? Es que la oral... Podía fallar, digo yo, ¿no? Y tu puedes aguantar un poco, hijo de perra. Vale. Entiendo. Torterra, ¿no? O sea... ¿Cuántos minutos hay? ¿16? ¿15? ¿Más de 16 minutos? De combate. ¡Madre mía! ¡Está rota! Acintia... La han roto, eh. Acintia la han roto, pero... De una forma brutal, eh. De una forma brutal. Tiene puño y hielo, ¿verdad? Ah, no. A ver. Depende de... De lo que me quite. Es que no sé cuándo me quita. Es que me quita bastante, eh. ¡Uff! Es que me quita bastante, eh. ¡Uff! 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 ¡Teremoto! ¡Destruyelo, tío! ¡Destruyelo! ¡Pah! ¡Hombre! ¡Jorge! Es que es... ¡Aquí te ha... Aquí te ha... El... Mira. El Gastrodom. Restos. El Milotic. Llamasfera. es para estar nervioso, es para estar nervioso y el Garcho tendrá algo y el Garcho tendrá Kiltoska, le bajo el ataque pero a ver bolsa, opción máxima, porque este va a morir, ¿vale? Garra Dragón, ¿vale? A ver, yo estoy jodido, ¿vale, hermano? Yo estoy muy jodido, ¿vale? Estoy muy jodido, estoy muy jodido Estoy en la mierda, ¿vale? No sé, entrenadoras, tío, entrenadoras y... Hostia, hostia, chaval, me destruye, ¿vale? Ya está, va a tomar por culo, ¿no? No falles Vale De acuerdo, vale, vale, con la entrenador no le vamos a ir quitando vida Ahora bajale, ahora bajale la defensa Uuu, hostia, que se va a caer Ojo, no, vale, eso no es tan importante como que se ponga la velocidad, ¿vale? Si no se sube la velocidad, no me importa Baje la defensa, por favor Oh, sí, 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 no, está bajando la defensa, sí, no Está bajando la defensa, está bajando la defensa Y piel tosca Lo que os dije, este gacho tiene piel tosca, vale Vale, pierdo vida por... Pierdo vida por la piel tosca, ¿vale? Venga, bájale la defensa Aguanta, aguanta, aguanta Uh, sí, sí, señor Aguantado, aguantado, aguantado Bájale la defensa, por favor Oh, sí, señor, vale, cierto Ah, no, no, no No, 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 no No, 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 no Hostia, chaval Garchon contra Garchon 66 Nivel 66 Esto no ha acabado aún, aún, no dejaré Madre mía Oh, hostia, es que está al nivel 66, está al puto 66 A ver Jugadas, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer Yarra Dragón Vale, podemos hacer Yarra Dragón Podemos curar ¿A quién curamos? Ahí está ¿A quién curamos? A torterra, tío Es que, a ver, a este no Porque puede tener terremoto 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 no afecta a este Pues tiene más vida Vale, me la juego, tío, me la juego Ya está, me la juego Y ahora Dragón Vale, me destruye, ¿vale? Aguantado 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 Un PS Oh, Dios mío Tenía que haber atacado, tío Pero claro, esto lo digo después Madre mía Ojo Que se viene No, no Ojo Que se viene Ojo Que se viene Ah, tío Espérate, espérate, espératebetween Espérate Espérate Espérate, espérate Libro cajo Sí Sí, Joder Uff Sí, Joder Oh Oh, Dios mío Oh Uh si joder espérate que me cargo el cuanto ah si joder me venga el paño el pañuelo que se me cae madre mía en extremis si si amigo yo también lo daba por perdido gracias porque más ten muchísimas gracias porque más de por por él el emoticono yo no el poder de la amistad chaval lo roto que está el poder de la amistad no llega a tener poder no llega a tener poder de la amistad y el gancho muere y porque ha usado restaurar todo madre mía y porque tenía la acertadora puesta que era el turno por favor retroceder el directo y cuando ganamos pasarme el click de cuando digo joder por favor joder no madre mía ufff ya está no tío ya está la campana sin te ha perdido dame mi dinero hace apenas unos minutos solo tenia solo tenias un gran potencial ahora te vas a saltar con el titulo y has demostrado tu valia tenemos un nuevo campeón 26.000 ya estirate un poco más y dame 30.000 o 27.000 por 100 más madre mía lo roto que está el poder uy perdón perdón amigo pokemaster lo roto que está el poder de la amistad no llega a tener poder de la amistad y no aguantan los golpes los golpes que lo terminarían de un movimiento no esquivarían ataques no se curarían del estado de envenenamiento como el star actor madre mía está rota cintia está rota esto es competitivo danza espada llamasfera restos eso está rota esto lo han hecho a joder madre uff excelente un combate absolutamente sensacional le has brindado ojo ya no hay música eh le has brindado a tu equipo el apoyo necesario para que de lo mejor es decir lo hago os ha seguido con confianza para alcanzar la victoria pues es tanta pasión como frialdad calculadora juntos tu equipo y tú podéis superar cualquier desafío que se os plantee esas son mis impresiones del combate me complace poder antes de participar en la coronación del nuevo campeón de Sino adelante suba el ascensor eh la play la play no la he encendido desde el 14 de junio si quieres la enciendo ahora mientras seguimos con esto y vemos si funciona eh porque lo intenté una vez y no me funcionaba me daba que le daba al botón del mando y no funcionaba le daba al botón de la play y no funcionaba es como si la actualización 9.00 me la hubiera roto osea sabes lo que es un pieza papeles pues asi esta mi play 4 dice la siguiente sala es el hall de la fama ahora venia maya no? puede ser? ooo uff 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 voy a ver agua tio voy a ver agua voy a ver agua ahhh anibal tu ultimo cámara ha sido memorable ah hola profesor serval mmm que alguien tan joven que solo quería ayudarme con la poqueda haya llegado tan lejos no podía perderme su formación bajo ningún concepto has madorado ah has madorado ah joder has madorado tanto que no se te puede considerar un niño has llegado a nada menos que hacerte con el título de campeón profesor le encanta el por cierto le encanta el entusiasmo que la gente joven aporta a su investigación verdad? anibal ven por aqui por favor profesor serval tambien lo necesito a usted aqui mi play esta muerta vale? me tengo que comprar otra play session quad si no si no va bien vale? ahora hace mucho tiempo desde la ultima vez que entre en esta sala si la ultima vez que vino fue cuando me convertí en campeona si hace mucho tiempo te doy la bienvenida al hall de la fama animal vuestros nombres serán grabados para la posteridad lo que dejas aqui solo recuerde todas vuestras aventuras esta maquina creara un registro improbable del gran logro que has conseguido junto a tus pokemon superar junto a tus pokemon oh bueno imborrable no porque si borro los datos de la consola se pierde superar todos los albocombates de la liga pokemon bla 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 ese el ultaboll es el garcho no se escucha guardando mierda puta se ha guardado arriba a la derecha enhorabuena enhorabuena por entrar en el hall de la fama enhorabuena el torterra del 71 macha macha que ha hecho poco verdad locario que ha hecho también poquito bueno el mistero luxray el poño meteoruti tiene de presión 80 y garchon vale el estarastro es uno de los temas ha hecho junto con junto con torterra y si mandas a que te lo que te lo vean es que ya la play 4 la play 4 ya no tiene garantía vale la pena por convertir en cambio de la liga pokemon hay la miide mira ojo 56 horas clavadas ojo me encanta lo de 56 horas exactas me encanta un número redondo un número nada de 56,13 segundos nada de 50 y 56 con 20 segundos con 35 con 47 bueno vamos a relajar esto esto se puede quitar puedo saltarme los créditos estos si empezaba por la mañana iba pasando había un había un pantallazo negro y luego era de día luego era de tarde luego era de noche porque pokémaster si sigues aquí que quiero hacer un quiero hacer una pregunta a la gente del chat a ti también jorge pero si la hago y ya esta jorge me dijiste que mira los drifting jorge¿ a ti te gustaba resident evil? Tú querías el reto A ver, si la Play 4 no enciende No se puede formatear Es que no enciende Uno de los errores de la 9.00 Es que te jodía la consola Uno de los errores de la 9.00 Es que te jodía la consola Y era que te la rompía Hacía que el lector Bueno, hacía que el lector no funcionara Que la Play fuera más lento Que algunas aplicaciones no funcionaran Que se quedara congelada Que se rompiera Que se quedara crasheara Que el mando no funcionara Ni inalámbricamente Ni por cable Que tampoco se podían Errores de internet Y errores de DNS Que no podías acceder a la Playstation Store Que no podías visitar Váginas por el buscador Que la actualización no se descargaba Que la actualización no terminaba Eso Es que me tengo que comprar otra Playstation 4 O eso O que me la dejen De todas formas Lo volveré a intentar A lo mejor Lo intenté tres veces Y dije A mí a tomar por culo Y la dejo ahí Vale Sí Ya se terminó Vale Vale ¿Os gusta el juego? ¿Os gusta la saga Resident Evil? A la gente del chat A tanto a Jorge A Jorge LB 170 Como a ti Porque Master 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4 ¿Os gusta la saga Resident Evil? A ti si te gusta Vale Jorge Hermano Gracias El que mod Me regalas el mod A mí más Que Vale Cuando termino los créditos Os voy a enseñar una cosa El que te tengo que regalar El mod ¿Qué mod? Bueno Le quedan mucho los créditos Porque ¿Puedo saltar los créditos? Cuando termino los créditos Os voy a enseñar una cosa Vale Pero vale Ah Modelador del chat Bueno Si vas a estar en todos los directos Si te puedo hacer mod Pero Pero cuando Te hago mod Vale Te hago modelador Pero cuando termino los créditos Recuérdamelo ¿Vale? Que No Que quiero que veáis los créditos Que quiero Vale Pues No os vayáis Ninguno de los dos Hasta que termine El El video El directo El directo Prácticamente Se puede considerar Que se ha terminado ¿Vale? Pero Esperamos Lo que quedaría Sería Hacer la revancha Contra la Contra la liga Pokémon Conseguir La Pokéden Nacional El Opunny Chimeco Cascun Me gusta mucho El diagrama de fondo Bueno Ahora os lo enseño ¿Vale? Bueno Ahora lo que queda Es capturar los Pokémon ¿Vale? Que mal Que no funcione Lo volveré a intentar ¿Vale? Mira Azel Uxxi Mesprit y Azel Lo volveré a intentar ¿Vale? Como Ojalá me pudiera comprar A cinco Como hay tantas Como hay tantas Consolas Como no Como no Como no hay falta de stock Tengo pensado Jugar otra cosa Antes de Resident Evil ¿Vale? Tengo Tengo pensado Jugar otra cosa Antes de Resident Evil Pero eso Lo vamos a hablar después ¿Vale? Ahora vamos a terminar Vamos a terminar Vamos a verlo Dios mio Paz Paz Espera Creo que tengo la música ¿Vale? ¿Sabes? 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 Vale Ya está Vale Vale Vamos a seguir Diez minutitos ¿Vale? Mira La Nintendo Switch Vale La madre Aníbal No sé para qué Porque Solo ha salido Gritando Solo ha gritado Algo De que tenéis que montarte En embargo Hace la punta negra Ya sea Ah Lo impaciente Que es Ah Sí Vale Ah No Vale Vale Ah No El directo No Bueno El directo Ha terminado ¿Vale? Se puede decir Que ha terminado Pero Pero Hay que Vale Vale Os voy a decir ¿Vale? Os voy a decir Una cosita Vale Esto En el subsuelo ¿Vale? En el subsuelo En la zona de fuego O en la de agua Luego Esto Creo que era por Por evolución ¿Vale? Meterle algo Y creo que era algo ¿No? Ahora os lo cuento Esto Los fósiles ¿Vale? En el subterráneo Y fósiles Creo que En el perla Solo está el cránidos ¿Vale? Y en el Perla O sea En el perla Solo está el chéledon Y en el diamante Solo está el cránido Bien Lo siguiente sería Conseguir un burmi En los árboles de miel ¿Vale? Uno macho Y uno hembra Luego sería conseguir un cascún Para tener el doxtox El hercruz Que es en los árboles de miel Lopuni Que se consigue por felicidad Mis Mis Mavius Que está en el perla Conto creo que es Piedra de la noche Creo Esto es por Este es en el perla Esto es por felicidad Este está en el perla ¿Veis? Tengo el bliszy Luego este que es salvaje Esto que es con piedra a trueno Esto que es casi imposible Habrá que contar que es persona Esto que es la evolución de Maxlax Este no sé cuál es El 114 no tengo ni idea de cuál es Luego tenemos estos Que se consigue por evolución del Azurril Tenemos el Carnival Que creo que es del perla El tentacul El cibas Esto que es con super caña Esto que es garra afilada Y esto será pues Algo más Como vamos a seguir Como vamos a ir A Punta Neva Vale Os lo voy a dejar Os voy a dejar Con la intriga Un poquito más Vale 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 Os voy a dejar Con la intriga Un poquito más Os voy a dejar Os voy a dejar Con la intriga Vale Punta Neva Aquí Dice ¿Quieres ir a la bahía? ¿Quieres que así? Ah Muy bien A ver entonces Ah Ah bueno Coño Espérate Bueno si te tienes que ir Espérate Un segundo Un segundo Si te tienes que ir Lo cuento Vale Si te tienes que ir Lo cuento Espérate Espérate ¿Te puedes esperar Dos minutos? Dice Ey Aníbal ¿Por qué has tolado tanto? Te va a tocar hacerme la cama Un mes entero Escucha Voy a convertirme en el mejor entrenador De la historia Por eso estoy aquí Para hacernos más fuerte Y me expongo yo Bueno En verdad Vaya vaya Lo siento No puedo evitar escucharos Así que el mejor entrenador Pero Pues te va a resultar Porque lo soy yo Me voy a alborcar ahora mismo Vaya cara de sorpresa Se te ha quedado No tienes ni idea ¿Vale? ¿Verdad? Bueno Voy a contárselo Este es el Bahia Garesca Al final Hay un Burkampo Dicen que lo más importante Es un Burkampo Y un tesoro ¿Y qué pasa con eso? Quiere decir que Si yo encuentro el tesoro Primero me convierte En el mejor entrenador Pues decido Escúchame Daniel ¿Tú y cómo te llames? Vale ¿Vale con el tesoro Antes que nadie? Pero primero me voy a la torre de batalla Nos vemos Vale Terminamos la conversación Es que chaval más sincero En fin ¿Qué tal? Me llamo Burbu Y ya te digo que ese tío No puede vencerme ni en sueño Pero parece que ese Que ese paquete de entrenador Y tú os conocéis Deberías ir tras él Y decirle que no subestime el volcán Eso sí Te aconsejo que antes Vayas a entrenar a la torre de batalla Si no Duro que tengas alguna posibilidad De llegar al volcán Nos vemos Vale Guardamos el juego ¿Vale? Lo guardamos Guardamos ¿Vale? Me voy a despedir Pero no os vaya Esto ha sido todo Muchas gracias por ver el vídeo Siguiente Conseguiremos a Geatran Torre de batalla Y todo ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Oye